¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos otra vez a Derecho y Revés, esta propuesta local del canal local de Río Hotel TV para toda la ciudad de Río Tercero y también, ¿por qué no?, para la región. En el programa de hoy, el último programa de septiembre y en el último día de este mes, estaremos hablando de diversas cuestiones. Lo que tiene que ver con, en la editorial que ya se viene, con la oposición. ¿Qué oposición y qué calidad de oposición tenemos en la ciudad? También estaremos hablando de una institución emblema en la educación especial en Río Tercero como es APADIN. Y también estaremos hablando de lo que ocurrió el fin de semana, el Día del Empleado de Comercio y la realidad de este sector en la ciudad de Río Tercero. Todo esto y mucho más durante una hora en Derecho y Revés. Por esta pantalla, bienvenidos a todos. El sistema democrático se basa en varios pilares. División de poderes, representación, consensos, construcción colectiva. Y para que ellos funcionen, uno de los ejes tiene que ver con el intercambio y la dinámica que plantean los que gobiernan, pero también los que integran lo que llamamos la oposición. La oposición sería, en una primera definición rápida, todos aquellos sectores y actores políticos que, habiendo perdido en las elecciones, igualmente representan a un sector de los votantes, en principio en desacuerdo con el partido o el candidato gobernante. Pero en esta descripción hay al menos dos errores de base que se naturalizan y que en la mayoría de los casos no sirven para construir. Lo primero tiene que ver con la palabra misma que los designa, o con la que se autodesignan. El término oposición ya da por sentado un lugar, un espacio que de nacimiento no más es contrario, opuesto, diferente, y que alude a una posición de una cosa enfrente de otra o a un contraste entre dos cosas totalmente contrarias. O sea que desde el inicio, y ya desde base, hay una postura en la palabra, al menos en el nombre, de ir en contra de, lo cual no parece ser lo más adecuado para construir un consenso, un acuerdo, una posición en común. Quizás este sector podría llamarse, imaginando algunos nombres, consensuador, igualador, revisador, acordador, o alguna otra denominación que aluda más directamente al espíritu democrático que lo concibe. Pero no se trata sólo de la denominación. La otra cuestión a revisar tiene que ver con la representación de esta minoría generalmente. Porque es un error pensar, y se sabe que en la teoría, pero a veces se olvida en la práctica, que así como el oficialismo representa a todos los habitantes, no sólo a los que lo votaron, lo mismo ocurre con la oposición. Al terminar las elecciones, pasan a ser elegidos por el pueblo, aunque no hayan ganado, y por esa condición representan a todos, o deberían representar a todos en sus acciones y propuestas. Pero yendo un poquito más profundo, la cuestión de fondo tiene que ver con la calidad de la oposición. Es decir, qué hacen, qué controlan, y qué acuerdan dentro del lugar que les toca asumir. Muchas veces está la sensación de que solamente la función se limita a poner los clásicos palos en la rueda, a negarse porque sí, a cuestionar por cuestionar, y a expresiones mediáticas con efectos esporádicos. En otras instancias, da la sensación de que ser opositores es una tarea muy sencilla, muy cómoda, que sólo requiere hacer la planchita, dejar que pase el tiempo, no tener demasiada exposición, y esperar el momento adecuado para pegar el zarpazo político. Y también está la casi certeza de que la oposición es realmente oposición sólo cuando hay elecciones cada cuatro años, cuando hay intereses electorales, y hay que buscar la mayor cantidad de falencias de los gobernantes de turno. Todo lo anterior describe, en cierta manera, algunas particularidades de la oposición en Río Tercero. La profesionalización y la jerarquización de la política y el crecimiento de la democracia no sólo es cuestión del intendente, los funcionarios, los concejales, sino de todos los actores representantes del pueblo, o de todos aquellos que tienen la enorme responsabilidad de pensar, sentir y actuar dentro de lo que el pueblo necesita, que debería ser la primera prioridad. Así la mal llamada oposición tiene un gran desafío, representar a todo el pueblo, incluyendo a aquellos a los que supuestamente se oponen, lo cual exige inevitablemente consenso, estrategias, pensar en el bien común, responsabilidad, y dejar de lado intereses personales o partidarios, y también calidad en el trabajo diario. Necesitamos mejores representantes, está claro. Necesitamos gobernantes, controladores, gestores, administradores, legisladores, organizadores, consensuadores. Y una oposición que diga sí o diga no, cuando el espíritu de lo que necesita el pueblo así lo indique. Porque queda flotando siempre en el aire la siguiente pregunta. ¿En realidad la oposición se opone sólo porque quiere el poder, y cuando lleguen, harán lo mismo que antes cuestionaron de los otros? Si dejan de ser oposición, ¿dejarán de oponerse dejando en evidencia que era sólo una estrategia para subir? La construcción completa de la democracia depende de la respuesta que demos a estas cuestiones.